Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al Cane de los Prieto Flores y hoy es un día especial porque vamos a hacer nuestra lista de mejores discos del año en lengua hispana. Todo un clásico. Pasen y vean. Pues sí, estas son las listas básicamente de lo que suena en nuestro hogar, más bien en nuestros móviles. Estas no son las listas interesadas, no tenemos que quedar bien con nadie, simplemente son unas listas donde vamos a repasar los discos que nos han tocado el corazoncito, nos han cabreado o que nos han gustado más durante este año. Vamos a empezar por el final, o sea que si queréis ver el número uno, tenéis o que pasar rápido o que quedaros con nosotros, así que mejor quedaros. Veo que ya somos como unos youtubers profesionales, ¿no? Que dejamos lo mejor para el final del vídeo. Bueno, vamos a empezar con un poco de trap, o como lo quieras llamar, ¿no? Empezamos por un tridente que son Zetangana, Jambif y sobre todo Ozuna que este año han sido pseudoimportantes para nosotros. Sí, es verdad. O sea, yo tengo que decir que yo sigo a Zetangana hace mucho tiempo con mis altos y con mis bajos. A mí lo que más me gustó de Zetangana es una canción pero no la versión que hace él, sino la versión que hace en Cariño. Cariño. Ojalá, Cariño, hicieran también una versión de Ozuna, que es nuestro número 24 y The Young Beef que también nos ha gustado mucho y que este año también ha sacado como 300 discos que es lo que tienen esta gente que están todo el día fumando y produciendo. Qué suerte de vida, ¿no? Fumar y crear arte. En el número 23 tenemos a Tronco, Tronca que es como el nombre de grupo que más me gusta del mundo. Son unos hermanos fantásticos de Barcelona que ya nos volaron el Coquito con su disco anterior que eran 10 pulgadas y han sacado esta obra maestra que me encanta. Además es preciosísimo. Y hay como 500 canciones que es como... Es de Conchita que es ella la cantante y que también dibuja cómics. Es una verdadera monada. Una pieza de arte. Estoy pensando en Conchita que nos vamos mañana a Argentina y estoy pensando Conchita cuando vas a Argentina, ¿no? Sería Coñito, ¿no? Se le llamaría... Sería Coñito la traducción literal. Pues fenomenal. Y el siguiente puesto es para el 7 pulgadas que es un disco que también aquí contamos los 7 pulgadas porque también estos pequeños singles nos han alegrado este año de Cosmo K que es un grupo de Madrid que desgraciadamente cuando los descubrimos a las semanas pues se separaron que a veces nos pasa, ¿no? Nos pasa mucho. Como de repente te emocionas dices es mi grupo favorito y a los dos días dices a ver cuándo lo voy a ver en directo y te dicen no. Nos pasa con estas chicas de Barcelona con estas chicas que cantaban la de Señoras Bien, Señoras Feten. Ah, sí, con las Bistex. ¡Las Bistex! Eso que... Que fuimos fans tardíos y de repente... Total. Vamos a un concierto. No, ya no puedes ir a un concierto. En fin. Pues Cosmo K brutal disco. Así. En 7 pulgadas. Nuestro formato favorito. El puesto 21 es para Rata Negra. Rata Negra son el grupo que salió después de Juanita y los Feos. ¿Te acuerdas de Juanita y los Feos? ¿Cómo? No me voy a acordar. ¿Cómo hemos disfrutado nosotros de Juanita y los Feos? Pues nada, esta es la continuación. Este es el segundo disco. Ha salido este año y es una barbaridad. Estuvieron el otro día torneando a Carolina Durante y ya amamos a Juanita y esto es otra colección de hits descomunales, galopantes y rapidísimos con melodías. Y el número 20 es para... No hagas chistes, ¿eh? Autoscuela. Es que por primera vez este año he ido a la autoscuela a mi edad ya con... más allá de los 40 yendo a la autoscuela y me presenté al primer examen y lo he suspendido también. Soy un papanatas. Yo no sabía que querías contar esa intimidad en este vídeo. Bueno, no sé, ya que estamos hablando de autoscuela, que es otro de esos discazos del año, ¿por qué? Porque también tiene 200 canciones y iréis comprobando que es lo que nos pasa a nosotros que cada dos días tienes una canción más o menos favorita. Que eso también se agradece en los discos. Ya, también. Y en el puesto número 19 tenemos a Kalisa que es una chica que hace pop sintetizado. Sí, muy bien. Es un estilo que nos gusta muchísimo. Ya digo en serio. Es verdad. Sí, es todo sintetizado. Tenemos muchos amigos y conocidos y artistas que nos gustan que hacen pop sintetizado y esta es Kalisa y tiene canciones como Amistades Peligrosas, Himno de Italia, Call of Duty, o sea, lo cual denota que es joven y nosotros somos viejos. En el puesto 18 tenemos una de las revelaciones del año, Valenciana, que no lo es tanto porque nosotros a ella ya la conocemos desde hace mucho tiempo y nos dijo una vez que iba a hacer unas maquetas y dijimos hasta que un día nos dignamos a escuchar sus canciones y dijimos ¿pero esto? ¿pero esto lo has hecho tú? ¿pero si esto es una maravilla? Y efectivamente este es uno de los grandes discos del año se acaba de salir en formato 10 pulgadas y es como una especie como de Javiera Mena de esquemas juveniles como medio tecno pop medio rollo elefant tipo family y demás cantado por una chica fantástica y que súper recomendamos. En el puesto número 17 tenemos a J Balvin porque nosotras ya escuchábamos reggaetón mucho antes que las modernas ya lo hemos dicho pero tengo que decirlo o sea a todos a todos los que habéis descubierto el reggaetón y tal nosotros ya lo escuchábamos de mucho antes por supuesto por mis raíces latinas no por las de Borja y bueno es un discazo el de J Balvin lo escuchas y te quieres poner a bailar encima va a ir al primavera sound y tiene canciones oscuras o sea la primera canción con Carla Morrison es un hit bastante puto oscuro y la canción de Rosario está también súper guay y luego él es que es una estrella es que a mí me encanta porque es una estrella mundial a ver yo voy a decir una cosa igual polémica pero yo escuchaba reggaetón mucho antes que Victor Lenore estaba por aquí pero ya no está el número 16 es para una oda al tecno pop fantástica que ha surgido de aquí de España que ha editado el sello Elephant Records y que se llama Nos Miran tiene una canción que nos ha taladrado el cerebro en el buen sentido de la palabra ¿sabes esas canciones que pones y que no puedes parar en loop y demás y que te acuestas por las noches y no puedes dormir y la pones on repeat constantemente? Taki 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 o Contigo esas han sido las dos canciones nos encanta que sigáis haciendo hits relámpago tecno pop tan buenos y tan redondos que maravilla que suerte tenemos que suerte sí número 15 para confetti de odio o sea por favor o sea confetti de odio lo sé nos encanta y sabemos y pedimos perdón desde aquí a nuestras amistades por haber estado tan pesados con esta cassette y con este individuo durante tanto tiempo no es que seamos sus padres no somos ni siquiera sus managers ni siquiera editamos sus cassettes pero cuando alguien entra en nuestras vidas de un sopetón tan grande pues oye mira nos contagia y nosotros somos muy de emocionarnos y de promocionar las cosas ajenas ¿no? aunque no tengamos intereses y cuando alguien tiene talento tiene talento cuando alguien tiene talento aunque no saquen pitchfork aunque no saquen pitchfork y el número 14 es para un grupo que nos encanta en disco en formato físico y en twitter que es hazte la pon han sacado un disco del copón perdón el chiste tenía que hacerlo y es un disco doble es un disco además que viene con un jueguecito que es muy propio de nuestra edad y también tocan muchos temas que a nosotros nos afectan especialmente las letras porque ya son gente madura como nosotros entonces pues hablan de temas de hacerse viejo de la pareja y demás que son temas que nos chanan y que nos gustan en el puesto número 13 tenemos a las ligas menores es un grupo de argentina unas chicas argentinas increíbles como vos me hubiese encantado ser más joven y tener este grupo en argentina te digo también porque en mi época ahora hay muchos muchas artistas solistas muchos grupos de chicas no las conocemos personalmente o sea esto no es trato de favor en absoluto pero nos encantan de verdad las escuchamos un montón y maravilla si lo vuelvo a intentar y sale mal no voy a mentir me voy a defraudar que no lo encontramos tampoco que es que tenemos la casa hecho unos zorros que el número 12 es para dos discos creados por la misma gente dos discos oscuros un oscuro muy oscuro y otro de Tecnopop y son Wyn Atlas y voy a leerlo porque no me acuerdo el nombre Semiotics Department of Heteronyms que básicamente son los chicos chico y chica de Wyn Atlas y luego por otro lado tienen todo el tiempo del mundo para hacer otro grupo que este ya es como más internacional que ha sacado el sello Avant que es un sello de Tecnopop mundialmente conocido y que se llama Semiotics Department of Heteronyms y que también nos alucina y nos encanta y a mi especialmente me gusta para cuando voy al gimnasio que es cuando escucho música de verdad bueno y tenemos una de las revelaciones reales del año que nosotros para nosotros ya es del año pasado porque como estamos todo el día metidos en bandcamps y en cosas así y demás pues lo descubrimos hace un tiempo y ya en el está pasando Radio Show dijimos que no las canciones del año la canción gente de mierda pero la verdad es que haciendo un poco de retrospección y de lo que ha sido el año puto chino maricón se merece estar lo único que esperamos es que siga creando creando canciones que nosotros somos muy fans de su parte productora y de su parte de singalong así que nada gente de mierda tú no eres activista esa es mi favorita y no tengo wifi y un montón de hits que ya son parte del imaginario popular del 2018 felicidades chino puto chino en el puesto número 10 tenemos a Louta a Louta lo hemos descubierto gracias a nuestra amiga Julieta Venegas Julieta gracias te queremos y Julieta hemos hecho la lista de discos de final de año que nos recriminaste que no habíamos hecho la del año anterior esta la hemos hecho y tu empuje nos ha valido bueno y es verdad que Julieta siempre nos descubre un montón de gente un montón de gente las primeras con las que nos habló de Javier Amena bueno de un montón de gente y Louta dijo ay te tienes que conocer a Louta lo empezamos a seguir en su Instagram nos flipó Instagram Instagram del año si Instagram del año Louta y nos encanta su disco y bueno pues mira pues es un ser elegantísimo que baila como Dios y hace también Tecnopop ¿qué ha pasado este año con el Tecnopop? a ver es que es que es lo único que escuchamos es que no sé cómo es el dicho de la cabra tira el monte nada más escuchar los primeros acordes de las primeras canciones que escuché en su tiempo de Axolotes Mexicanos me di cuenta que iba a ser uno de mis grupos favoritos desde ahí les juré amor eterno y este año han sacado un LP entero lleno de canciones y no me gusta hablar de cómo maduran los grupos y demás pero todo aquel amateurismo que tanto me atrapó se ha perfeccionado de alguna manera y todos aquellos hits anfetamínicos y apoteósicos que tenían se han mejorado también entonces cuando una cosa mejora hay que alabarla no te tienes que quedar siempre en la fase maqueta es como y eso es lo que ha pasado con este grupo de hermanos Juan y Olaya que me encantan y que han dicho han hecho no dicho un disco redondo y el puesto número 8 es para un discazo un discazo de un señor que siempre que hablamos bien de él como que se avergüenza porque le dan vergüenza a los piropos pero yo creo que con un poco el paso del tiempo ya está acostumbrado y es David Biff la estrella de David David soy David Rodríguez productor ha hecho un disco descomunal que ha sacado creo que un colectivo de sellos y que tiene canciones como Cariño que van a permanecer en nuestra retina por los siglos de los siglos felicidades David te admiramos no te lo diremos nunca pero nos encanta tu disco y por eso está en el top 10 pero si lo estás diciendo bueno ya lo sé pero es como estaba mintiendo aquí en directo en el número 7 tenemos un discazo que Natalia me ha me ha adentrado en él y que es el disco de Fino de John Arte que por cierto te viene el videoclip de Fino según el videoclip pues nada muchas gracias Cristina por llamarme me ha hecho muchísima ilusión y es una canción que me gusta pero es que además si estamos hablando de discos crudos que a nosotros también nos gustan las cosas tristometrales o sea discos tristes y demás yo creo que este es un disco muy honesto y muy duro de escuchar también ¿no? como del paso y luego pero es un gran letrista es un gran letrista que no lo sabíamos hasta ahora así que Fino y un arte estás en nuestro top 10 felicidades y un saludo a Daga Voladora me voy a buscar a Felix te has ido a buscar la chupa para José y en el subnúmero 6 tenemos esta obra maestra del pop triste acelerado este es un grupo que se llama La Plata y que son una ecuación casi perfecta es como canciones aceleradas pero tristes voces que alternan hombres y mujeres lucazo y cierto aire emo o sea para mí esto es como la bomba de las bombas y encima que yo estoy en una época un poco parchera Natalia se ha ido a coger su chupa porque quiere ponerse este parche en la portada de este disco no sé si esto es una edición limitada o no tienen un parche que esto me encanta o sea que te regalen cosas con los discos es algo que debería estar más de moda de lo que está o sea tú no puedes comprar un disco y de repente lo abres y no tiene nada no tiene ni un insert ni una pegatina ni un parche ni nada no eso debería estar directamente prohibido o sea los que compramos discos queremos que os lo curráis un poco no que nos pongáis ahí un slip en blanco y que no haya nada más o sea está bien que a gente se le ocurre que ponga las letras por ejemplo que ponga algunas fotos artísticas yo prefiero que sean del grupo y demás y que ya si te pueden regalar un parche o una chapita o algo así pues oye mejor que mejor así que buena ecuación disco cuasi perfecto este de la plata y en el puesto número 5 nuestra amiga Javiera Mena Javiera has hecho un disco maravilloso o sea es una obra de arte como todo lo que hace Javiera a lo que me refería antes que de repente tienes un disco y mira mira como es por dentro mira mira por dentro que luego el contenido también está bien pero mira esto mira esto todo impreso por todas partes mira esto mira esto y cada disco no deja de sorprendernos ¿no? las canciones las letras las melodías la producción todo nos gusta de Javiera muy chulo enhorabuena Javi enhorabuena Javi eres una de nuestras productoras y cantantes favoritas y que sigas produciendo sin parar y en el puesto número 4 y como no podía ser de otra forma cariño que maravilla que maravilla que existan grupos así que maravilla que existan grupos de chicas que hagan pop anfetamínico con hits y melodías tan redonditas que maravilla que existan ¿qué haces? hola Limpia ¿qué tal? ¿qué pasa? ¿qué te pasa? Limpia estábamos hablando de cariño nos has interrumpido ¿qué pasa? no respetas a tus padres siéntate ahí pero en silencio tengo un amatoma muy grande vale pero en silencio que estamos grabando un vídeo bueno ¿qué hacemos? ¿lo volvemos a hacer? no pues eso cariño maravilla y en el puesto número 3 Dios Alía ¿no? como la hemos bautizado bueno está todo dicho ¿no? ya han dicho a veces a veces oye que no salen todos los años estrellas internacionales de España que además con hits tremendos producidos por el santo guincho por ella por el guincho por Cetangana pues nada una maravilla Dios Alía es que está todo dicho ya o sea y lo único que le pido el 2019 lo único que te pido a ti Rosalía es que vengas a nuestra casa de bueno que ha sido el hormiguero y a un montón de sitios o sea después de ir a James Corden vienes aquí que es más o menos lo mismo así que nada un super hit de disco y una maravilla que existan personajes así que existan artistas así oye y ya que hablamos de fenómenos vamos a nuestro número 2 por favor Natalia pues en el puesto número 2 nada más ni nada menos que Carolina Durante que vamos a decir que no se me ha dicho de Carolina Durante que que maravilla que hacía mucho que un grupo no nos gustaba tanto o sea quitando todo esto del trap y del reggaetón y todas estas modernes estas no sé qué de pronto ver un grupo tan fresco con unas letras guays con unos tíos guapísimos en el escenario cantando saltando bailando con gente de todas las sedades en los conciertos todas las sedades incluso nosotros había gente como nosotros incluso mayores con sus hijos o sea todo es como casi perfecto hits por un tubo versiones apoteósicas colaboraciones de lujo run run alrededor suyo y mucho ruido y demás alrededor del grupo por mil motivos y encima si son buenísimos y simpatiquísimos y hacen hits como templos y nuestro número uno de este año del 2018 es para un disco incontestable un disco que tenía que estar ahí un disco que está lleno de pequeños hits que podrían ser hits de estadio el número uno es para Pablo Prisma y las pirámides que han hecho este disco que veis aquí perfectamente monísimo además lo que es el arte y demás y la verdad es que pues no hemos parado de corear son dos chicos que hacen canciones delicadas que podrían ser en otras épocas por ejemplo si estuviéramos a finales de los 70 podrían ser Robert Wyatt Dan Trissi de los TV Personalities o los Cleaners from Venus pero de repente son de aquí de Madrid y los podemos disfrutar y podemos ir a sus conciertos y podemos descubrir esta bomba de relojería que la tenéis en vinilo pero también la tenéis en Spotify y que es una maravilla y hemos escuchado canciones como uno de mis hits templarios del año criptozoología o criptozoología criptozoología que es de esos hits que piensas porque esta gente no está llenando el Wiking Center bueno pero ya lo harán o no pero no pasa nada bueno en mi cabeza este grupo debería sonar en los 40 principales estar haciendo sintonías de televisión y llenando estadios como Justin Bieber y con esto acabamos ha sido un año fantástico lleno de hits templarios podéis escuchar hemos hecho un playlist con todas las canciones del año que nos han gustado que son muchas más de las que hemos visto aquí porque además nos faltan los planetas han sacado canciones porque estos no son canciones estos son obras puede ser un cassette unos singles unos álbumes pero canciones hay muchas por ejemplo cosas que nos han encantado Albany esa trapera maravillosa Sabrina Palau que nos ha encantado queremos saber quiénes sois Marcelo Criminal Sticky Emei que también me gusta bastante Kokoska Diego García Chiquita y Chatarra Guay Francisca y los Exploradores Alex Andwater El Último Vecino que ha sacado dos hits increíbles La Casa Azul con El Momento que igual es nuestra canción pero El Momento es de este año es de este año el 2018 a mí me parece que no que sí que sí seguro El Momento es la canción favorita de nuestro hijo de nuestro hijo que tiene 8 años y la canción es un poco dura porque habla de parejas que se erosionan porque nos gusta tanto si nuestra pareja va cada vez mejor vamos a hablarlo con la psicóloga vamos a hablarlo con la psicóloga en la próxima terapia y Triángulo Amor Bizarro también y la canción de Soledad Vérez con El Último Vecino que también es buenísima bueno pues todas estas canciones y nos faltan los planetas ya lo has dicho lo acabas de decir vamos los planetas madre mía con los viejos indies los tenéis todos aquí en un playlist en Spotify y nada esperemos que hayáis descubierto muchos grupos en este vídeo que mucha gente nos lo dice y que os suscribáis a la lista de Spotify y que corráis la voz bueno una cosa importante tenemos un ganador del único sorteo que hemos hecho este año que es una cosa que hicimos con peseta no sabes ni es una riñonera no me funciona ya el cerebro ganador es o la ganadora es aquí lo ponemos te mandaremos ahí donde estés esta fantástica riñonera edición limitada de una copia y en los propósitos del año pues haremos más sorteos el año que viene haremos más sorteos podemos sortear el libro que vamos a sacar discos bufandas tenemos unas bufandas preciosas tenemos de todo bueno nos vemos el año que viene hasta la vista amigos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!